Para seguir con los consejos para las mamás, hay un doctor famoso que acaba de llegar. Me gustaría presentarlo. Doctor, pase por favor. Me gustaría... Buenas noches. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de mi diccionario de la Real Epidemia de la Lengua Española. He venido a compartir esta noche con nuestras mamás en Abancayas algunas de las palabras que hemos añadido recientemente. Polinesia. Mujer policía que no entiende razones. Polinesia. Camarón. Aparato enorme para sacar fotografías. Camarón. Decimal. Pronunciado equivocadamente. Decimal. Becerro. Observar una loma o montaña. Becerro. Bermudas. Observar a las que no hablan. Bermudas. Telepatía. Aparato de TV para la hermana de mi mamá. Telepatía. Asfaltado. No fuiste a la reunión femenil. Asfaltado. Asesinada. Cuando estás estreñida y vas al baño. Haces y nada. Benceno. Lo que los bebés miran cuando están tomando leche de sus mamás. Benceno. Chinchilla. Chinchilla. Auchencha de un lugar para chetarche. Chinchilla. Diademas. 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 29 de febrero. Diademas. Endoscopio. Me preparo para todos los exámenes menos parados. Endoscopio. Me oyo. Me escucho. Me oyo. Talento. No tan rápido. Talento. Platón. Plato grande. Platón. Reparto. Me guisos o gemelos. Reparto. Sillón. No. Este es mejor, no. Totopo. Mamá mamífero. Si si ciego. De pepepe. Pelos de negros que come frijoles. Totopo. Antibórrate. Desaparecete. Antibórrate. Cacareo. Excremento del preso. Cacareo. Cachivache. Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de hacerse bache. Cachivache. Perro. Bastón alemán. Perro. Y bueno, eso es lo que teníamos para ustedes. Muchas gracias nomás. Aplosur. Aplausos. Aplausos.